Este proyecto de Bocio, Kicillof, Massa y compañía, que hasta hace una semana se trataban de quién era más traidor que el otro, en la propia Cámara, bueno, se juntaron ahora para hacer fracasar un proyecto del gobierno que es muy bueno el proyecto de ganancias que solucionaba, no solamente el mínimo no imponible, que no es lo más importante de este impuesto, sino, no deja de ser importante, sino que digo lo más importante es la famosa escala del artículo 90, que es la que calcula cuánto tiene que pagar cada trabajador que supera el mínimo no imponible, esto era lo más importante. Bueno, se han agregado cosas que la hacen fiscalmente inviable, hoy leía declaraciones del Ministro Zafrán, por ejemplo, que hablaba del impacto que significaría para Misiones si se aprobara el proyecto de la oposición, si el Senado lo aprobara tal cual como salió de diputados, yo no tengo duda, si yo fuera el Presidente de la Nación, no dudaría un segundo en vetarlo, ¿no? Es imposible de aplicarlo. Creo que más allá de eso, hay que modificar la ley, así que el gobierno verá qué otro mecanismo cuenta para que si esta ley no se aprobara, de una manera razonable, de todos modos, este impuesto pueda ser modificado a partir de enero en beneficio de los trabajadores, pero en forma razonable.